Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de puta madre y bienvenidos a un nuevo capítulo de este ROAD, tu nivel, no, nivel 60, ya no sé ni lo que digo Y bueno, seguimos aquí con Mike Hola a todos chicos, que pasa? Y bueno, estamos bien, estamos bien Y el enemigo que toca es Belial, Lord Belial, vamos a darle un poco por el culo Es, por así decirlo, para mi el enemigo que más me costó, en normal Porque no tenía ni puta idea de equipar al personaje y me dio un poco por el culo Sí, me dio por el culo Pero bueno, antes de nada agradeceros a todos los que estéis siguiendo este ROAD, tu nivel 60 Muchas gracias, hay que deciroslo porque el diablo no es un juego que agrade mucho a la vista, sino que es más de jugarlo Pero bueno, aún así tiene lo suyo, sabes? Puedes aprender muchas cosas viendo jugar Sí, sí, la verdad es que es un juego bastante completito Bueno, como tú dices, a lo mejor a la gente no le gusta, pero si lo juegan yo sé que le va a gustar A cualquiera le gusta, o sea, es un juego que engancha muchísimo Yo no me he enganchado en tu juego desde hace años Yo desde el Black Ops, que llegué al Prestigio 15 y... ¡buah! Tío, yo quizás el Black Ops llegué al Prestigio 1 o 2 Yo desde el Warfare 3 no he llegado a nada, tío, nada más asco Tú, capullo, hechicero, Camir Camir, ven aquí, que te voy a camear Camir, Camir, Camir ¿Cómo huyas, perro? Ven aquí Me coge a mí, él no sabe que yo coge los revientos en la boca Tú ¡A por Belial! ¡Por Lord Belial! Me pongo mi ala de ángel, tío Así es, él se puede poner ala de ángel porque tiene la edición coleccionista, ¿no? Sí, sí, la ala de... te venía exclusiva de edición coleccionista No se pueden conseguir de otra manera Porque no dan nada, la verdad, solo es decorativo, pero... Ya, pero mola Mola de dar un huevo Me está reventando la boca, tío ¡Joder! Velocidad, venganza y muro Venga, hija, abre eso A ver, espera un momento que se me recargue el poder arcano ¡Chos, que te dan amarillas, tío! A mí no me dan nada Algunas me están dando Joder Luego tengo una... Que me la voy a poner ya Que me sube todo 1000 de vida, 1200 el daño y la protección ¿Pero qué, un arma? Sí, creo que me la diste tú Pero me la voy a poner ya O sea, me voy a quitar la que tiene velocidad de ataque Porque... Velocidad de ataque buena, ¿eh? Ya, pero es que... Es que... Ahora tengo 41.000 de vida y más ataques Es que... Ah, esa te la di yo, me acuerdo De un pepino de arma Pero, o sea, que vale... Tiene mil y pico de valor, ¿sabes? Y la que he sustituido tenía 300 Va a ver el puto emperador este asqueroso Que es más falso Que ahora fue más duro, ¿eh? Hijos de puta Esto es lagarto Ahora no se ríen tanto Como... Como... El normal cuando entraste Es que el normal... A ver, que os voy a dar Yo creo que con Belial Me va a quedar solo un cuadrito Sí, bueno, nos queda en moda Y no, eh... Y en moda vamos a hacer también la araña Porque como está al lado Sí Hacemos desde la araña hasta en moda Que la araña también vaya a tener Tú a ver, eh... Belial... Tequeño En comillas Sí Te voy a pegar luego desde el sobaco Que vas a flipar, capullo Eh, me estoy ahí aguantándolo tú Mira, mira, mira Se ha trabado todo mi rayo Ya, pero porque ahí le puedo aguantar Ahora no le puedo aguantar Porque... Ahora... Es que... Venga, a ver cómo le aguanto ahora Que ocupa toda la pantalla El puta Yo me escondo Es pequeñico, es pequeñico, eh Me escondo en el sobaco Puta, ¿por qué me vas a mí? Vaya, ¿y tú qué te ves a ti? Puta, yo no puedo acudir Se ha tragado todo el arconte entero, tío No lo he matado Que esto es lo peligroso Tienes que correr Volando ¿Te ha matado? No Coge un orbe No sé cómo Deja que lo ha matado la Hidra Y lo ha matado la Hidra Hidra, eres una crack, Hidra Un aplauso para la Hidra Un like por la Hidra Like y favoritos por la Hidra Vale, ahora le cogemos el alma Y vamos a que nos den la experiencia Ah, ya me lo han dado, vale 21.000, tío Los jefes te han topo, hijos de puta Pues nos hemos quedado casi a punto de un cuadro Vale, chavales Siguiente vídeo del Roat 2 Vamos a ir a por la araña Y a por Azmodan A ver lo que conseguimos hacer Creo que ya subimos Ahí yo creo que nos quedará solo medio cuadradito Y ya el medio cuadradito Pues ya me las apeñaré yo para subirlo Así que un saludito y hasta la próxima Hasta luego